Desde la linda tierra de Perigüeyo Amurí, Milag, Chauyos Llega el muchacho de mil oficios Prometeme que vas a cambiar Porque si no mañana me voy Prometeme que vas a cambiar Porque si no mañana me voy Y tarde no es para arrepentirme De los sermones que cometí Tarde no es para arrepentirme De haberte amado sin medida Sé que no es tarde para arrepentirme De los errores que he cometido Dímelo Dímelo si ya no me quieres Dime la verdad Por más dolorosa que sea Una palabra sincera Vale más que mil mentiras tuyas Si es que tú vas a seguir así Que será mejor que yo me vaya Si es que tú vas a seguir así Que será mejor que te olvide Aunque llorando, aunque subiendo Será mejor olvidarte Será mejor olvidarte Aunque llorando, aunque sufriendo Lejos de ti te olvidaré Tarde no es para arrepentirme Tarde no es para arrepentirme Para buscarme un nuevo amor Tarde temprano encontraré El amorcito que yo soñé Es la pura verdad Es la pura verdad y odicio Porque es tarde para encontrar Un amor verdadero Demos vuelta a la página de la duda Y a seguir avanzando ¿Cómo se goza? La linda gente de Curaguasí ¡Avacancito! ¡Vamos! 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 ¡Alfonso Guamán O'Valle! ¿Dónde están ahorita en el silla? Toda la vida, toda la vida Y es el paciente del muchacho mil oficios Dionisio, Dionisio Para ti, para ti Dionisio, Dionisio Para tú en Perú ¡Y es ese patiadito! ¡Dale! ¡Baila! ¡Pasa! ¡Toma! ¿Dónde está el Club de Fals? ¿Dónde están las solteritas? ¡Buelete! ¡Arriban las manos! ¡Arriban las manitos! ¡Arriban los brazos! ¡Arriban los brazos! ¡Arriban los bracitos! ¡Llévala! 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 ¡Es el swing! ¡Es el estilo! ¡De los chicos de Tentación Astina! ¡Así, así, así, así! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Sentando! ¡Sentando! ¡Sentando!